Rumbo al infierno Algunos detalles quizá los he olvidado, o mi mente me ha obligado a hacerlo por lo perturbadores que fueron. Otros no los puedo siquiera mencionar. Siempre he sido católica, en la iglesia me enseñaron que, así como existe Dios, también existe el diablo. Pero, como uno nunca lo ve, no sabe lo terrorífico que puede ser. Era el año de 1990. Estaba casada con un hombre que ya no me quería. Sabía que me engañaba. Aún así, por costumbre, seguíamos juntos. Yo nunca me pude embarazar. Teníamos varios años de casados pasando por la misma rutina. Pero, de un tiempo atrás, Dagoberto, mi esposo, empezó a realizar algunas prácticas fuera de lo común. Algo que yo nunca había visto, que me ponían bastante nerviosa. Se levantaba sigilosamente por las noches. Tardaba una o dos horas en regresar. Cuando lo hacía, lo notaba diferente. Además, estaba impregnado de un fuerte olor que nunca pude saber lo que era. A veces, ese olor se volvía repulsivo. Hablaba solo. Cuando estaba en el baño, se podía escuchar cómo no paraba de reír. En ocasiones, comía de una forma grotesca. Y cada que se acordaba, renegaba de Dios y decía blasfemias en su contra. De un día para otro, empezó a usar anillos y cadenas con figuras del diablo. También se tatuó en ambos brazos un pentagrama. Así como una cruz invertida, pero los tapaba con las mangas de la camisa. Empezó a cambiar su carácter, que de por sí era tosco. Ahora se volvió más difícil que nunca. Decía muchas malas palabras. Por los desvelos, le empezaron a aparecer ojeras. Cuando ya las tenía muy marcadas, las trataba de ocultar con mi maquillaje. En ocasiones, llegué a despertar sintiéndome observada. Cuando buscaba a mi marido, lo encontraba parado en medio de la oscuridad del cuarto, mirándome fijamente. Por lo mismo, no siempre dormía bien o me mantenía despierta por temor a que una noche me hiciera algo. Otras veces, lo miraba parado frente a la pared sin moverse por largo tiempo. Hasta que le hablaba, venía a acostarse sin pronunciar ninguna palabra. Cuando lo tocaba, estaba empapado en sudor, con mucha temperatura. Al pasar el tiempo, me di cuenta que le sobraba el dinero. Empezó a comprarse muchas cosas para él. Lo digo así porque la mayoría de ellas no las compartía conmigo. Se compró un coche. Empezó a llegar más tarde de lo habitual. No comía en la casa. Prácticamente dejó de dirigirme la palabra. Cuando lo hacía, me preguntaba cosas extrañas, como si creía en el diablo o en el infierno. Muchas veces me presumió que era el consentido de su señor. Yo no sabía realmente a lo que se refería. En varias ocasiones, lo encontré leyendo un libro que después me dijo que era la Biblia satánica. La leía y de repente ponía los ojos en blanco. A veces sonreía. Yo me ocultaba para ver lo que hacía. Y él me gritaba que ya sabía que lo estaba espiando. Eso me llenaba de miedo. Por las noches, se empezaron a escuchar algunos ruidos. Primero en la cocina, después en el resto de la casa. Después, no solo eran ruidos, se escuchaban murmullos que nunca pude entender lo que decían. También fuertes pisadas que no me dejaban dormir. La casa se veía sombría. Se sentía una mala vibra, terrible y pesada. Llegué a escuchar pasos detrás de mí. En una ocasión, que entré a un cuarto que teníamos en el patio, donde él guardaba sus cosas como herramientas o fierros. Me sorprendí al encontrar un extraño altar. Al verlo detenidamente, me di cuenta que estaba dedicado al diablo. El altar lo tenía repleto de veladoras en vasos rojos. Miré figuras con cabezas de animales, otras con la cara del diablo, con una cola y enormes cuernos. Había muchos símbolos pintados. Además, estaban varias fotos, entre ellas una de él. También en ese horrible altar estaba la Biblia satánica, además de otros libros negros, todos con imágenes diabólicas en sus portadas. En la pared donde estaba recargado el altar estaba escrita con letras rojas una frase que me heló la sangre. Decía, Lucifer es el dueño de todas mis pertenencias, mi casa, mi auto, mi mujer y mi alma. Estuve por unos minutos mirando todo aquello sin saber qué hacer. Tenía miedo, pero también enojo. Sentía una vibra tan horrible que aunque tenía la intención de quitar el altar, algo me lo impedía. Cuando salí de ahí, quizá por el viento o una fuerza invisible, la puerta se cerró sola. No quise voltear a ver, sabía que era algo diabólico lo que había dentro. Me dio miedo pensar que, tal vez, se podría meter dentro de mí. Esa tarde que llegó Dagoberto, traté de ocultar mi enojo. No le comenté nada de lo que había descubierto, pero, para ver su reacción, le dije que echaría agua bendita en la casa para ver si terminaba todo lo que estaba pasando. Ya esperaba su reacción. Me miró de una manera amenazante. Alterado, me gritó que esas eran tonterías, que él no creía en Dios. Ese mismo día, se deshizo de las pocas imágenes religiosas que teníamos en la casa. Las quemó en el patio y, cuando terminó de hacerlo, se encerró en ese cuarto del altar. En la noche, tuvimos una discusión muy fuerte. Le dije que me iría de la casa, pero me amenazó con hacerme cosas terribles y lo dejaba. Me dijo que él era satánico, que su señor me destruiría si hacía algo en su contra. Y así estuvimos por mucho tiempo. En ocasiones, se reunía con otros hombres en ese cuarto para hacer invocaciones. Sé que adoraban a esa figura del diablo. Hacían pactos, otras cosas que nunca pude ver. Solo los oía y no podía hacer nada para impedirlo por el miedo que sentía. Viví temerosa por años, siendo maltratada por Dagoberto. Me tenía prohibido hablar con los vecinos o con mis familiares. Tampoco podía recibir visitas ni hablar por teléfono. Todo porque no quería que nadie se enterara que hacía prácticas demoníacas. Un día, inesperadamente, todo cambió. Mi marido se volvió temeroso. Casi no salía de casa. Hasta las personas dejaron de venir. Los ruidos inexplicables, los murmullos y todas las cosas que se escuchaban se volvieron más espeluznantes. Poco a poco, la situación se volvió intolerable y aterradora. Era como vivir en una casa embrujada o algo así. La mayoría del tiempo estábamos con los focos prendidos porque mi marido le tenía mucho miedo a la oscuridad. Siempre estábamos encerrados en el cuarto porque, por alguna razón, ahí no se sentía nada raro. Una noche, un mal presentimiento me hizo despertar. Y a partir de esa noche, una figura grotesca empezó a aparecer en un rincón de nuestro cuarto. Lo hacía por instantes, luego desaparecía. Mi esposo aseguraba que era Lucifer. Él se la pasaba repitiendo que el diablo pronto se lo iba a llevar al infierno. Esto lo decía estando despierto porque, dormido, se movía constantemente por las pesadillas que tenía. Sufría tanto que, en cuestión de días, empezó a bajar de peso. A pesar de que al principio yo también tenía mucho miedo, llegó el momento que me alegró un poco mirarlo así. No lo atendía ni le tenía ninguna consideración por lo malo que fue conmigo. Por las noches, me contaba las cosas terribles que había hecho, empezando con vender su alma al diablo a cambio de riqueza. Aunque suene ridículo, el pacto solo era por ocho años y estaban por cumplirse. Me decía que él quería pactar de nuevo, pero el diablo no aceptaba. Durante ese tiempo que duró el pacto, me confesó que humilló a muchas personas. Vivió en los excesos e hizo todo lo malo que el diablo le pedía. Faltando unos cuantos días para que todo llegara a su fin, se encontraba más nervioso y asustado que nunca. Sufría de alucinaciones. A altas horas de la madrugada me despertaban sus gritos. Trataba de quitarse arañas que no existían. Me pedía ayuda, pero yo no podía hacer nada. En muchas ocasiones me pidió que me fuera con él cuando se lo llevaran porque le daba miedo llegar solo al infierno. También me llegó a pedir que yo le entregara mi alma al diablo para salvarlo a él, pero por supuesto que me opuse rotundamente. Aunque había acumulado mucho dinero, este había desaparecido. Su auto lo robaron fuera de la casa y lo corrieron del trabajo. Ya no podíamos dormir porque decía que escuchaba la voz del diablo todo el tiempo. Lo veía por todas partes. A veces gritaba pidiendo ayuda a Dios o se ponía a rezar lo poco que sabía. Yo me tapaba los oídos haciendo como que no lo oía. Una noche, pasadas las 3.30 de la mañana, aunque suene raro, me despertó un inquietante silencio. Era la primera vez después de mucho tiempo que no se quejaba ni gritaba. En lugar de tranquilizarme, me resultó extraño. Volteé a verlo. De pronto, mi esposo empezó a respirar de una manera exagerada. Por momentos, parecía que se ahogaba. Se agarró el cuello con ambas manos y después de unos minutos dejó de moverse. Me iba a levantar a encender el foco, pero escuché que me dijo que no lo hiciera. Ahora, en este tiempo, cuando recuerdo esta parte, puedo asegurar que no era su voz. Estando a oscuras en silencio con mi esposo sin moverse, me empecé a poner más nerviosa. Después de unos segundos, Dagoberto empezó a hablar solo. No tenía sentido lo que decía. Se preguntaba dónde estaba. Repetía una y otra vez que tenía frío, que esa oscuridad le daba miedo. De pronto, gritó, ¿Quiénes son ustedes? Lo hizo tan fuerte que me levanté de la cama espantada. Mi marido no se movía, solo hablaba con los ojos cerrados. Pensé que tenía una pesadilla, así que intenté despertarlo. Cuando lo toqué, me di cuenta que estaba helado. Le puse una colcha encima. Él seguía discutiendo con alguien, diciendo que se lo querían llevar. Desesperado, comenzó a gritar que lo soltara. Yo entré en pánico porque, en el cuarto, no había nadie. Quise salir para pedir ayuda, pero por más que intenté, nunca pude abrir la puerta. Me senté en un rincón, solo escuchando cómo gritaba. Por largos minutos, estuvo gritándole al diablo para que lo ayudara. Tal vez, como no tuvo respuesta, empezó a maldecirlo. Después, gritó a Dios por ayuda. Pero parecía en vano porque también maldijo a Dios. Todo se volvió aterrador cuando empezó a gritar como si lo estuvieran torturando. Apretaba los dientes como tratando de aguantar el dolor. Luego me gritaba que lo perdonara, que le ayudara. Lo más perturbador fue cuando empezó a gritar que se estaba quemando. Eso me llenó de terror. Ya no lo quería, pero tenía miedo. Clamaba a Dios. Después de mucho rato, suplicó al diablo para que lo matara porque ya no podía más. Pasaban los minutos y su sufrimiento era interminable. Seguía pidiendo a gritos que pararan. De rato, escuché que empezó a ahogarse tan feo que presentí que se estaba muriendo. Cuando dejó de gritar, yo ya estaba petrificada al borde de un ataque. Lentamente me levanté para ver cómo había quedado mi marido, pero estaba igual, inerte, con los ojos cerrados, como si nada hubiera pasado. Cuando me acerqué a él, supe que había muerto porque no respiraba. Todo lo que estaba pasando me parecía imposible. Encendí el foco. Luego, temerosa, hice por abrir la puerta. Para mi sorpresa, esta vez sí pude. Tomé el teléfono e informé a las autoridades. Cuando colgué, escuché que Dagoberto me habló. Entré al cuarto deprisa sin tomar en cuenta que el foco que acababa de encender estaba apagado. Todavía estaba oscuro. Eran las seis de la mañana. Le hablé, pero no respondía. Intenté moverlo, pero al tocarlo estaba frío y duro. Seguía en la misma posición. Estaba muerto. Salí de nuevo del cuarto. Cerré la puerta, tratando de convencerme que todo era producto de mi imaginación. Apenas me había sentado en el sillón cuando escuché de nuevo que me habló. Cuando volteé al cuarto, la puerta estaba abierta. Desde donde estaba, pude darme cuenta que quien me hablaba no era mi marido, sino una figura espantosa muy parecida a la que miré en el altar. Estaba detrás del cuerpo de mi esposo. Parecía que me miraba. Yo quería levantarme para salir corriendo, pero no podía hacerlo. Ahí estuve por varios minutos hasta que amaneció. Cuando empezó a entrar la luz de la mañana, esa siniestra figura desapareció por completo. Rápidamente me levanté y salí corriendo de la casa. A las siete de la mañana llegó una ambulancia. Un paramédico revisó el cuerpo de Dagoberto. Dijo que, al parecer, tenía cuatro horas de haber muerto por un ataque cardíaco. Yo le dije que estaban equivocados, que hacía menos de dos horas que había estado gritando. Uno de ellos me miró mientras movía la cabeza diciendo que no. Me dijo que la hora estimada de su muerte fue a las tres treinta de la madrugada. Mientras se llevaban el cuerpo, yo me sentía confundida. Todo hacía suponer que, después de morir, mi marido fue llevado y torturado al infierno. Y yo lo estaba escuchando sufrir. Fue un gran susto el que pasé esa noche. Al verme sola en casa, me sentí más tranquila. Ese día, después de mucho tiempo, volví a hablar con los vecinos que estaban afuera, mirando cómo se llevaban el cuerpo de mi esposo. Cuando les conté todo lo sucedido, algunos de ellos me ayudaron a quitar ese horrible altar. Lo hicimos sin tocar nada con las manos. Después, todo eso lo quemamos en un terreno baldío. Hubiera querido que todo terminara ahí, pero no fue así. Pasando los funerales de mi esposo, una noche, mientras dormía, muy a lo lejos, empecé a escuchar a Dagoberto que me hablaba. Luego, claramente, escuché que lo hizo cerca de mi oído. Me desperté sobresaltada. Muy vagamente podía escuchar algunos sonidos extraños. Parecían pasos afuera de mi cuarto. También, oía que alguien hablaba muy rápido. Ahí, recordé la frase que estaba escrita en el altar, donde decía que yo le pertenecía al diablo. Empecé a rezar. Lo hice toda la noche sin descanso, pidiéndole a Dios que me librara de todo mal. Casi al amanecer, decidí salir del cuarto. Nerviosa, miraba para todos lados. Al voltear hacia afuera, claramente pude ver a Dagoberto pasar por una de las ventanas rumbo al cuarto donde tenía aquel altar. Me dio un ataque de pánico. No sabía qué hacer. Ese mismo día, sin pensarlo, abandoné la casa dejando todo adentro. Al día de hoy, vivo con el miedo de que un día venga el diablo y reclame mi alma. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.